Oh mi querida corriente La tierra donde nací En una tarde de otoño De mi provincia partí Desde entonces vivo triste Añorándote corriente Solo hallarás pa' mi alma Si un día volviera a verte En una tarde de otoño Por una pena partí Pensando que me alejabas De mi suelo guaraní Jamás podré olvidarte Provincia de mis amores Porque cuanto más te nombro Más extraño tus pulgores Cuando me ligue la muerte Quisiera estar en tu suelo Para dormirme soñando Como un pájaro en su vuelo Que me cubran las gramillas Del cardo santo a sus flores Quiero morirme besando La tierra de mis amores En mi eterno pensamiento Que llevo mi taragüí De pena me voy muriendo Al verme lejos de ti Por eso quiero nombrarte Y besarte con mi mente Porque yo tanto te añoro Con mi querida corriente En una tarde de otoño Con una pena partí Pensando que me alejabas De mi suelo guaraní Jamás podré olvidarte Provincia de mis amores Porque cuanto más te nombro Más extraño tus pulgores No es solo tú Pero tú a quien le gustara Que cualquier parte Mira la sangre Querida Que por eso Con una pena 熟 Ay Escucha verty �